A Nuevo León, con Palenque, al pueblo de Cadereyta Voy a cantar un corrido, de Manuel Salcido a Uceta Un gallo de Aide San Juan, que trae la navaja puesta Manuel cayó en una trampa, antes de que el sol saliera Causa del amarrador, el quedó tras de las rejas, pero ya brincó la zanca Sin molestarlas con puertas Con la navaja arrastrando, se fue escribiendo unas letras Y siendo aquel que lo busque, ya sabe con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno, es lo único que respeta Por ahí cuentan que ese gallo, mucho antes que amaneciera Lo miraron por la noche, desde el cielo y las estrellas Que atravesó Tierra Blanca Con rumbo fijo a la sierra Ahí lo vieron por Sonora, iba con rumbo a Nogales Lo encontraron en Tijuana, por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro El que le mató a su padre El que le mató a su padre Por ahí cuentan los galleros Ese gallo es muy jugado Ese gallo es muy jugado Azote allá en Sinaloa Le pusieron por bragado Amigo de los amigos Y padre de los malvados Y padre de los malvados Y padre de los malvados Gracias por ver el video.